Hola Maya, para ti recorrer el camino en esta buena obra que organiza Obradoiro te será muy fácil. Tú que has recorrido el camino del deporte y de la vida lleno de muchas vexistudes y todas las has superado. Llegarás a la plaza de Obradoiro, le meterás un triplazo al apóstol Santiago y luego le darás un abrazo fuerte. Y otro de mi parte. Un besito.